¿Cómo está usted a nivel de encuestas? Muy bien, pero muy bien. De manera que yo, cuando acepté ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la Senaduría, yo me preparé. Yo estoy plenamente seguro que la gente como me conoce y sabe quién es Marino Collante, no tengo duda de que perderé la Senaduría de Santiago. Eso estoy plenamente seguro, porque yo no soy un político fanático. Yo soy un hombre objetivo y no voy a decir una cosa por otra. Mi trayectoria no me lo permite.